Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos. Hoy con X-Men, la primera temporada del capítulo 7 que se llama Slave Island. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, resulta ser que efectivamente están presos los tres, Jubilo, Storm y Gambito. Y entonces, como no reciben información, este X-Men manda a sus X-Men y dice, no quiero venir de nuevo, bueno, no, capaz no es nada fuerte, no sé qué, tengo cosas que hacer acá. Y de hecho se ve a X-Men cuando ellos se van que está pidiendo con una doctora Moira y ya, no se sabe más de ellos. Pero entonces van todos los demás a Genosha. Bueno, en Genosha resulta ser que a todos les pusieron un collar que les inhibe los poderes y que cuando ellos le quitan el, o sea, desactivan el collar, entonces pueden usar los poderes para construir una represa. Ah, bueno, muy bien. Resulta ser que apenas le quitaron, le desactivaron los poderes, esta Storm salió, es que sí, ataque y no sé qué y tal, pero por supuesto lo volvieron a activar, entonces ella se cae, pues ya no puede volar. Y la atrapa a un centinela, entonces se sorprende, que no habíamos acabado con los centinelas, no, pero siempre hay más, dice Gambito. Bueno, el caso es que están haciendo, hay un centinela gigante, Master Mold o algo así, que está creando centinelas como locos, o sea, una barbaridad, pero una barbaridad de centinelas. Y al mismo tiempo se ve que hay alguien que está haciendo una revolución afuera y cuando Gambito logra escaparse lo ve y es Cable, Cable. Y entonces él logra tumbar muchas cosas, no sé qué, con ayuda de él logran hacer una revolución, a Tormenta otra vez la habían puesto en una caja pequeña, no sé qué, se estaba volviendo loca. La logran liberar, por supuesto, Cable les da una llave para poderle quitar los collares y bueno, ponen a explotar todos los centinelas y ahí llegan todos los X-Men y los logran sacar de ahí. Y entonces cuando vuelven, llegan a la escuela, ven que está toda destruida y ahí se queda. ¿Qué tal? Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo, de qué serie quieren que les comente, dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.